Música Ahora cuando vos fuiste armando el plantel llegó Alberto Pascuti un tipo que ya tenía experiencia, que había sido campeón de mucho carácter. Le vas a buscar al chino a Rosario. Llega Lalo Lagunas que había jugado mucho tiempo compañero mío en Defensores Traes un medio campo literalmente de otro equipo. Digo, apostaste fuerte Sí, sí, sí. Para lo mucho que hoy son ídolos, en ese momento eran enemigos. Nunca me voy a olvidar yo cuando dejamos el coche en la calle entramos por la puerta principal al entrenamiento y la hinchada me quiso agredir. Odí sentir pero mal diciendo de por qué yo iba a traer esos jugadores. Y uno era parte de la tribuna todavía. Iban llegando refuerzos Llegan tres de la ferrer. Digo, ah, se complicó ¿Está? Llegó Pascut y este tipo nos enfermaba en Quilme, nos enfermaba en la ferrer nos enfermaban por unir lo tenemos que tener acá. Digo, no, ni a palo Y al final, de ese coche con las cosas que pasaron en el vestuario y que uno no participaba, participaba en la tribuna nos sentía representados que en la cancha demostraron lo que uno era en la tribuna Morón era Morón en la cancha y en la tribuna Eso es una parte linda que me dio la vida que se lo tengo acá Parte linda Poner mi temperamento que algunos creen que uno a veces es débil Tipo a veces fuerte cuando toma decisiones convencido ¿Cada partido se planificaba de acuerdo al rival? ¿O importaba primordialmente? Jugamos así no importa quién esté enfrente No, no, siempre tomamos alguna precaución Yo nunca fui demasiado en hablar de los contrarios A veces uno cree que no conoce los contrarios No es que... No me gusta hablar demasiado Sí los puntos referentes Muy positivo, muy ganador Nosotros salíamos a toda la cancha a ganar O sea, nunca a especular nada Y si era por el gato, atacábamos todo Siempre tomaba unas precauciones Pero no hablar demasiado del rival Porque cuando vos hablas demasiado del rival Le estás transmitiendo un poco de inseguridad Y al tuyo A mí me hicieron creer que íbamos a salir campeones Yo estaba convencido, en serio No éramos muchos en el plantel No era gran cantidad Pero sí... Era mucha calidad Eran 4 o 5 jugadores por línea Que la verdad que eran desequilibrantes Eran muy importantes En su momento, ¿cuánto tuve que esperar? Había argumentos como para pensar que sí Que estaba bien la decisión que había tomado el gato Gato, después de 25 años ¿Qué tenés para decirle a ese plantel En nombre de los muchachos que están acá? Qué decidas Gracias, nada más Lo único sí que me pone contento Y a veces en los momentos difíciles me... Que una vez es ese cuestionamiento en la vida Y en ese momento la puse a la mesa Ante todo lo que no querían hacer plantel Pusimos para el bien del club Creí que estaba haciendo lo mejor Y ellos con resultados me dejaron que yo no me equivoqué Y por eso hoy cumplimos 25 años de historia Creo que todos nos tenemos que agradecer Por la confianza, por la seguridad que nos dio Cómo se arrancó ese torneo Él estaba totalmente convencido Y es lo que hablábamos allá, ¿no? Había un convencimiento muy grande Y él tuvo también mucho que ver En ese convencimiento porque... Y a mí me quedó grabado esa... Esa charla donde... Era un partido que teníamos que ganar si o si Pero él dice Este equipo aunque yo me tenga que ir Este equipo va a salir campeón Y ahí como que no hizo un clic ¿Viste? No sé Y ahí arrancó Cato, el día de la consagración con defensores Y empezaste a rememorar todo lo que habías vivido ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? Sin ninguna duda, primero mi viejo Yo pierdo mi viejo en una cancha Por eso fue la gente, no lo podía creer Los que me habían insultado Los que no me aceptaban los jugadores que yo traje Venían y me abrazaban Eso a veces es un logro personal Te sentí bien con vos Te sentí lleno, elegí bien El 3 a 2 allá en Chicago Qué mal lo disfruté del triunfo 3 a 2 contra Chicago en Matadero Ese fue lo mejor Fue mi hermana, mi señora y mi viejo Que ganamos y me regalé la camiseta Que... no sé si me parece que no hay con qué darle El rostro, la gente Y empezar a tomar conciencia de lo que iba a vivir en la ciudad En ese momento La gente, ver la gente lo como entraba Saltaba los alaprados Y después ver los videos cuando la gente bajaba el tren Se quedaba el tren vacío Nunca esas cosas Ese video qué lindo tenerlo Cuando bajaba que paraba Después en las filmaciones que bajaba Paraba el tren y se bajaba toda la gente Desde la reja hasta acá Porque uno tenía que... Yo también soy culpable No haber tenido la suerte de haber sido más grande De estar y no me quito la ilusión Que algún día haberlo venido a jugar en primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!